¿Está bien? ¡Cafecito! ¡Cafecito está bien! ¡Cafecito está bien! Vamos a hacer 24 horas esposadas con Cecia. Pues bueno, ya estamos aquí en el cuarto de Cecia. Nos tenemos que cambiar, Cecia. ¿Por qué estamos haciendo un video? ¿Tú quieres esposarte con nosotros? Tengo ganas de dejarlo a mí, créeme. Esto va a ser muy difícil, porque literal la va a tener aquí al lado. Necesitamos un baño. Necesitamos bañarnos. Yo me voy a bañar con el shorts. Me voy a quitar la camisa. ¡Una, dos, tres! Vamos a robarnos el bote de los Hooky Labs. ¡Vamos a robar! ¡Adiósito! Ya no podemos escondernos ante esto. Se metió, le va a decir a Juan. A Juan, yo lo vi. ¡Aquí se lo pidieron! ¡Aquí se lo pidieron! ¿Qué haces, Cecia? ¿Cómo andas? Tengo que hacer un pezo. ¿Todo bien? ¡Cafecito! ¡Cafecito! ¡Cafecito, trae! ¡Cafecito, trae! ¡Familia! ¡Esto es el 24 horas esponsada con Celia! ¡Ey, mi mano! Celia, yo te dije que iba a vengar. Y aquí está la venganza. El reto es el sponsor, a ver. Me ha puesto muy bien, eh. Listo. Maldita sea. Listo, ya está. Muy bien colocadas. Qué caro estás pagando el haberte conocido. Muy caro estás pagando esas bromas que me hiciste. Yo te dije que iba a vengar. ¿Estás listo para comenzar con este video? Voy a aceptarlo. Mucha dignidad. Tienes que aceptarlo. No vengas la otra. Nuevo chipeo. Nuevo chipeo. El tío Jay ni haciendo. El tío Jay. El tío Jay. A like si quiere ver la pareja de la sense. No, mentira, mentira, mentira. Vamos a hacer el ejercicio con el Jayay así esposados, eh. ¿Ya estás lista? Mira, ya mucho, suficiente castigo es ya estar esposado. Me gustó. ¿La sensea se levantó apta para el ejercicio de hoy? Es que el chiste es fingir que haces este ejercicio. Bueno, si te crees que lo haces. Pero no lo haces. Pero no lo haces. Yo no soy ese team. Yo sí hago el ejercicio. ¿O no? Sí, es que hace ejercicio. Pero yo fijo. Lo usco como una resumen. El que finge hacerlo es... También es parte de team, Leo. También es parte. ¿De qué hablas? Pero una cosa que yo... No había notado ni los conectados. ¿Qué es cierto? No estamos usando el mismo OVNI. ¿Short Nedro? ¿Qué me has entendido? ¿Nedro? ¿Y tenéis cambiado? Hubo una falla, pero... ¡Wow! A lo mejor me decimos... Literal conectados. Conectados. Y con esto... Aún más conectados. César, lo primero que hago al despertar... Es ir a hacer ejercicio con Juan y con Jazz. Así que... Me tienes que acompañar. Toda la vida me había negado a hacer una rutina con el Jazz. Y ahora estoy obligada a hacer... Y lo voy a hacer esposada, eh. Aún más difícil. Aparte de todo, lo voy a hacer esposada. Dime que no te toca pierna. Por favor, dime. Dime, César. Creo que sí nos toca pierna, eh. Creo que sí nos toca pierna. Pero ahorita vamos a preguntar. Vamos. Vamos, vamos. Es el día del rendimiento. Se van a tener que nadar. No, creo que es como una tesis, ¿no? Tesis física. Un test físico. Un test. No test. ¿Qué? Test. Test físico. Tesis, tesis. Si es una tesis. Sí, espérame. Tesis difícil. Pero test físico sí. Y está un poco complicado. Está un poco esposado. Entonces, ¿tú quieres que sí vamos a sufrir? No. Nadar esposado no es tan nada. Son viajas viendo el lago. Y yo dije que le ve a lo mejor un bonito amanecer, ¿no? Ok, pero ¿qué te parece si vamos a investigar qué vamos a hacer? Ay, ahorita no ando conmigo. Vamos a investigar, vamos. Ok. Ya. ¿Estamos listos para hacer ejercicio así, eh? ¿Están listos? ¿Listos? Con dos manos. No, 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 no. Imagínate con una mano. Ya. No lo dije yo. Lo dijo su entrenador. Lo dijo su entrenador. Ey, ¿qué nos toca hacer hoy? De hecho. Un test físico. Pero va a estar fácil. ¿Y ese con qué se toma? El burpees va a ser el difícil. Pero bueno, lo vamos a preparar. Ceci, ya tienes que prepararte. No tienes que dejarme mal. Oh, está fresco, wey. Mal día para rentarse al lago. ¿Lago? ¿Alguien dijo lago? No, tenés que lanzar al lago. Hasta aquí llegó el video de hoy. Muchas gracias por vernos vivo. Yo creo que hay que rendirnos ya. Porque después de esto... Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver lo mejor. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos un poquitico. Aquí vamos. Vamos, a ver si ya tú puedes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marchar. ¡Qué bien! Vamos a marchar. Vamos a marchar. Vamos a marchar, vamos a marchar. Es el calentamiento. Ay, tranquila. Calentamos, 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 calentamos. Esos botas del aire. Botas botas del aire y de una... Mira a ver ahora cómo van a hacer. Y vamos a hacer así. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Exacto. Ya, porque la estamos haciendo bien. Exacto. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y en 3, 2, 1, mira, ¿qué vamos a hacer ahora? Puyo. 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 Puyo, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Puyo. Ah, ahí. Eso, ahí. Que va a hacer la especie de la exocada. La exocada. Eso, ¿vos lo vas a hacer? Jajajaja. ¿Vos, de la aire? Sí, 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 sí. Puyo, eso, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 4. Suavecito. Cambiamos. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, poco. De atrás. Poco y alante y atrás. Alante y atrás. Ok, eso. Síguelo, síguelo, síguelo. Yo pin ya, yo pin ya, no. Y en 3, 2, 1, poco punta. Vamos a ver qué hace la vida. ¡Ey! Ya no puede, ya está muy bien. Ya se puede. ¿Qué? Ok, ha hecho mucho ejercicio, se rota, se rota. Sigue, bota el aire. ¡Tú imagina qué es esto! ¿Así? Estiramos hacia arriba. Estiro, estiro, estiro. Muy bien, así, perfecto. Y señores, ya empezamos, ya empezamos a un minuto. Cominamos el palestamiento. ¡Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? Muy bien. ¿Los queremos? ¿Estamos haciendo muy bien? Tiene que empezar. Siete. Ocho. A segundo por esquivar. Diez. Ahí. Vamos. 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 Todavía hacemos más. Vamos. ¡Sí! Va a ser raro lo que voy a decir, pero soy bueno para dar sentones. No, 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 no. Estás demasiado cansado ya. Yo ya me quiero de trabajar. Claramente. La vida. La c***. Estamos listos. Uno. Vamos. Tu puedes. Ya. Yo sé que puedo. Pero ya me cansé. No, pero están haciendo más de 50 ahí. No. 62. 62. 64. Yo vieron el tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡66! ¡Vamos! ¡67! ¡Vamos! ¡68! ¡Diablo! ¡Wow! Yo vi que jamás se van a ver esos mis ojos. ¡68! Yo hice 10 y ya me estaban volviendo. ¿Cuántos hicieron ustedes? ¡Eres a la mano! ¡Eres a la mano! ¡Eres a la mano! ¡Como 27! ¡27 es en sus sueños! ¡Ay, ay, ay! Y si está complicado. Me duele la mano. Me duele la muñeca. ¡Vamos! ¡36! ¡37! ¡38! ¡39! Vamos, vamos Murió Ceci ha muerto Agarramos aire Respiremos Yo no quiero agarrar nada, quiero agarrar pero Las llaves Esto empezó demasiado duro Que sigue, que es lo siguiente Estoy preparada para valer churros Yo también estoy preparado, estoy escuchando que están hablando ya Para prepararme mentalmente que vamos a hacer A continuación Dos minutos así Nos fuimos en 5 4, 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Wow! No puede ser que le voy a aguantar más que yo Le voy a aguantar más que nosotros Está aguantando aguantando 3 2 1 señores no fueron dos fueron tres minutos preparada? 3 1 vamos a darle 4 eso bien ya estaba viendo la luz yo 1 2 3 1 1 2 3 eso bien esto yo estoy muy desmagiada no Cecia que paso reacciona arriba nos vamos a nadar nosotros nos vamos a entrar a largo y como ella nos están acompañando se tienen que a entrar al lago también exacto pero yo no se nadar pero la Cecia si sabe nadar verdad? no si miren las piernas tiene las piernas y los brazos de nadadora ok siento que va a estar muy helada en el lago primer día que decido levantarme temprano Cecia tu te has metido a este lago no? ya ya no es mi primera vez nadando en este lago dale pues lo vamos a hacer no 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 la agarra ya 1 2 3 no 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 ¿Cómo puedo nadar? Levanta las manos, levanta las manos, vamos, vamos, ¿para dónde vamos? Para, la bolita, me estoy yendo para la profundidad del lago, vamos, vamos César, vamos César, vamos, dale, 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 me lo pasaste ya, pesan mucho, César hizo el mayor trabajo, pero lo logramos sin duda, ahí voy, listo, estoy mamadisima, ya aplaudí, estamos mamadisimos, está muy rica el agua la verdad, no lo puedo negar, vean las esposas como quedaron, empapadas, empapadas, pero bueno, tengo frío, se logro, pero lo hicimos bien, ¿no? nadamos bien, nadé bien, nadé bien, no nos hundimos, no nos hundimos, no nos hundimos, así que vamos a cambiarnos, creo que hay que cambiarnos porque está haciendo frío, que les vaya bien amigos, que se diviertan, que naden mucho, que pasen aquí en el cuarto de César, los tenemos que cambiar César, porque ve como estamos, urge un truco, un tracatraco, ya está haciendo hombrita César, hombrita, y ya hay que alistarnos para agarrar camino y desayunar, la verdad seguimos un poquito mojaditos, bueno, o sea, las patas las tengo muy mojadas, pero la verdad tengo más hambre que ganas de cambiarme, sí, yo también tengo más hambre, pero hey, ¿cómo lo vamos a cambiar también? no lo habéis pensado, no, es que mi amplia experiencia con esposas ya, mira, aquí tengo un pequeño hueco, entonces creo que eso puede funcionar para meter alguna blusa, pero estoy pensando, estoy pensando, y te voy a proponer una situación, dime, me quitas las esposas, nos cambiamos, nos vamos, es la solución más rápida, pero no tengo la llave, no hay pesad, no se puede, no hay llave, pero es que parecía, parece, dime como es palinga, podría ser una opción, podría ser una opción, pero bueno, a ver, tengo frío, estoy pesado, vamos a pesad, tenemos varias opciones, no se me va a cerrar el mundo, ya hemos estado en esta situación, sí, yo estaba en esta situación, por una vez, esta es mi tercera opción, es mi tercera opción, es mi experiencia, ya se la sabe, a ver, me voy a dejar de llevar, te escucho, tenemos una opción, sí, una opción, te cambias de abajo de una cobija, este cuarto tiene acceso al baño, entonces puedo abrir la puerta del baño y solo esperarte así, y viceversa, y viceversa, y me quitan las esposas y nos vamos, esa opción la neta la descarto porque no se puede, chico, no se puede, pero me gusta la del baño, es más fácil, más accesible, lo podemos hacer más rápido, es más seguro, entonces, le damos, ¿tienes tu ropa? Tengo mi ropa lista, listo, yo también, dame tu primero, primero las damas, las señoritas, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, yo tengo aquí mi ropita, ok, solo, espera, es que la llave, la llave del baño de este lado, es una moneda, tiene truco, la verdad, esta puerta tiene truco, entonces, espera, todo va a ser un poquito complicado, los hats, vamos a ver estos hats del cuarto de Cecia, increíble, a ver, a ver, es que tiene que quedar, tiene que funcionar, hombre, creo que ya no, parece que ya, ahí está, ahí está, se logró, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas, tiene un gran baño, eh, está muy grande, gran baño, ahora sí, mucha palabrería, cae, 05, ok, pues acá me quedo yo, esperando que que Cecia se cambie, espero que no logre mucho, ¿todo bien? Como que Cecia está bandallando, eh, ¿todo bien Cecia? Si se te cae la ropa o algo por el estilo, ¿qué pasó? Me había alcanzado la ropa, pero ya, me acabaron muy lejos, unas fallas técnicas, estoy tripeando que nunca me he cambiado de esta forma, nunca me he cambiado esposado, nunca me he quedado hasta el mismo tiempo, bueno, no recuerdo muy bien, saben que tengo la mente, eh, olvidadiza, así es. Es muy complicado. Del unos días, ¿qué tan complicado? Nueve. Nueve, a ver, ahorita, ¿qué es lo que has logrado ponerte? ¿Qué llevas puesto? Y yo calzones nomás. No, vas pesando apenas. Dios mío. Y creo que es más difícil ponerte los calzones, pero bueno, aquí te espero, espero que no dures mucho. Ya al rato, han pasado 84 años de aquí. Fue hace 84 años. Creo que esto ya va mejorando, ya, ya lo sé, ya solo me queda la camiseta. Han pasado 84 años, han pasado 30 minutos. Voy a tener que pasarla delicadamente por debajo de la esposa. Ok. Tú puedes lograrlo. A ver. Confío en ti. Espero. Les voy a enseñar mis técnicas ancestrales. Vean la técnica que está usando Ceci. Porque luego dicen que es mentira. No. No tienes que pasar esa técnica, eh. Falta que la pongas al revés. Creo que la positas al revés, eh. No, no, no. Está bien. Muy bien. Ya. Ok. Vamos a ver a Ceci. Lo logró. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sabía al elegir mis prendas. Tú estás rápido. Lo logré. Se logró. Bueno, ahora es mi turno, eh. Vamos a darle. Pues bueno. Ya tengo los botes limpios. El short es fácil. Ahí va. Y. Porque estoy entubido. Y me estoy estirando. Unos ruidos exóticos. Ahí está. Este short me quedaba grandecito. Pero me gusta. Está cómodo. Ahora ha sido difícil. Ah. Es lo que estoy viendo. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué consejos me ha dado? A ver, Ceci. ¿Qué consejos me puedes dar? Tengo la camisa así. Tengo la camisa nera. A ver. A ver, tú eres la master en esto. Tienes que portarla por aquí abajo. Por abajo, ¿verdad? Ajá. Ok. Pero espérate, un poquito, un poquito. Poquito, poquito. Eso. Esto va a doler. La camisa está gruesa. Aunque no me arranques la muñeca, todo bien. Yo no tengo la culpa. Si este hombre se queda sin muñeca, es culpa de él. Es culpa mía. ¿Quién te manda a esposarnos? No, pero nos está doliendo. Fue muy rápido. Fue fácil. Ok. Ahora tienes que ser muy inteligente, o sea, no te vayas a equivocar de manga. ¿Cómo va la capita? Así, ¿no? Así. Ya tengo la cabeza adentro. ¿Ahora qué sigue? Pero pues cada quien. ¿O primero es la manga? No, primero es la manga. Ok. Primero es la primera, o sea. Primero es la primera. Primero, primero. Aquí están riendo por mal pensado porque dije que tengo la cabeza adentro. Mira. Mira. Explícame, Cecilia. Que soy un novato en esto. Mira. Metes a Malú. Estampanamiento aquí. Y luego la pasamos por debajo. Wow. Tres horas después. Tres horas después. Es difícil. Es complicado. ¿Qué creíste, Cecilia? Lo veo muy difícil. La vida no es tan sencilla como tú. No es tan sencilla. Es que Cecilia realmente yo no sé qué hacer. Pero mira. No sé nada, estoy en blanco. Ya va casi todo. Un gran avance. Entonces ya solo queda hacer un pequeño esfuerzo. Ahí está. Se logró, ¿eh? Lo logró. Lo logró. Todo el trabajo lo hizo Cecilia. Yo solamente fui a ser espectador. ¡Listo! Estamos cambiando. Estamos cambiando. Solamente falta que nos pongamos algo en los pies, unos tenis, unas chanclas. Y vamos a desayunar. A desayunar. Vamos. Ok, amigos. Pues ya vamos rumbo al restaurante. Estamos listos. A desayunar. Al fin. Llegó el momento que tanto estábamos esperando. Ya se me están comiendo las tripas entre ellas. Entre ellas, ya. Sí, ya, ya, ya. Hoy soy la conductora designada entre uno de nosotros dos. Así es. El bien tenía que ganar. El bien. Abrochate tu cintura. A ver. Primero tú, porque como saben seguimos esposados. Sí. Sí. Pero vamos. Así que, vámonos. Ceci es una experta manejando, eh. La verdad, no. Quiero aclararlo. Pero luz cogenera sin duda. Pero soy pésima. Soy pésima. Es una conductora de la Fórmula 1. Claro. A ver, ¿por qué suena? Para empezar. No tengo ni idea. ¿Por qué está sonando si estoy abrochada? Ah, freno de mano. Ups. Ven, le estoy diciendo que no sé lo que hago, pero luz cogenera sin duda. Sí, o sea, lució genial buscando el freno de mano. Sí, el freno de mano. Amigos, pues ya vamos llegando al lugar. Ya estamos a un minuto. Estamos aquí a la vuelta. Ya. Vamos a ver a Cecia cómo va a estacionar el carro. Ay, mira qué bonita película. Sí que va a ser bien. Esto va a tardar algunos minutos. Sólo tengan de paciencia. Hay que ser pacientes. Y mira cómo hago esto. Mi brazo saliendo de la cámara. Y ahora vas a ver cómo me estaciono. A ver dónde podríamos estacionarnos. Como un gánster. Aquí, aquí, aquí. Aquí, ¿no? Mira cómo me estaciono. A ver, vamos a ver a Cecia estacionarse. Sí, fallé. El primer movimiento fallido, la verdad. Primera tacha. Te quedan dos oportunidades. Ah, soy una master. Lo lograré. Epa. Entró. Muy bien. No veo si estoy chueca, pero... Creo que no estás chueca. Pero creo que no. Entonces, lo logré. Se logró, se logró. Llegamos con vida. Llegamos con vida y con mucha hambre. Llegamos con vida, algo importante y con hambre. Así que, amigos, pues vamos a desayunar y en un rato nos vemos. Adiós. Listo, amigos. Pues ya solamente estamos esperando que llegue nuestra comida y para desayunar. Para comer. Tengo un hambre así. Estamos esperando que lleguen los panqueques, el huevito, cocinito. Rico. Muy rico, la verdad. Vamos al bravo. Y nada, ustedes sigan viendo. Llevamos como 20 minutos aquí esperando nuestra comida. Creo que puede ser una de esas. Ay, mira. Miren, mira. Mira el robotsito. ¿Qué? ¿Todo eso? Sí. Y los dos, dos. Todo esto, Cecia. También está bien este. Amigos, pues ya terminamos de desayunar. Ahora viene lo bueno Algo más bueno, lo chilo, lo caratiaco Lo interesante Me toca manejar a mí Como rápido y curioso gente Vamos a manejar bien ¿Cómo nos vamos a subir al carro? Esta es mi gran pregunta ¿Cómo lo hicimos la primera vez para venir para acá? Tú vas a este lado y quieres manejar Porque el señor quiere manejar Quiero lograrlo, quiero intentarlo Quiero ir con el siguiente manejar es posado Iríamos tú quédate ahí Tú quédate ahí Yo aquí Iríamos así Y yo manejando así O yo creo que así Mi pedo, así me lo aviento Así lo intento ¿O qué dice el público? ¿Qué dicen ustedes? Comentenme aquí abajo Si creen que nos vamos a morir Que sea la mejor opción O que no, César, comenten No, César, que César maneje otra vez Nos vamos a esperar Aquí nos esperamos Aquí nos esperamos ¿Ya comentaron? ¿Estás segura de comentarte? Está fuerte el sol, ¿eh? Está fuerte el sol, seguimos esperando Ya, ya comentaron Bueno, ok Entonces, pues lo intentamos Lo intentamos Tenemos que ingresar de tu lado, ¿no? De tu puerta A ver, vamos a encender Vamos, venga Ok, a ver Vamos a abrir aquí Y yo tengo que ir primero A ver, mi César Vas primero Ok, ahí va Ahí va Me andaba fallando la lógica Pero lo logramos A ver Va a ser difícil Muy difícil Mira, ¿qué te parece? Si tú manejas con esta mano Y yo manejo con la otra Así Es más sencillo Lo podemos hacer Pero no Quiero que sea muy cómodo No, o sea Me lo puedo rifar con una No, es que no es seguro Listo Ya tenemos las llaves Ahora sí A prender este cochecito A ver Cinturón de seguridad Ok, listo A prendió Equipo ¿Cómo ves? Así, ¿no? Opa, ahí está Se logró Estamos listos ¿Lista? Lista Freno de mano Hacia abajo R Confío en mí Vamos a llegar con vida César tiene dos semanas De experiencia manejada Tengo dos semanas manejando Ok, vamos a dar vuelta En lo que salgo De aquí del restaurante Y vámonos Nos fuimos, gente Nos fuimos Ay, Dios mío Vamos a espejear aquí A ver, agarra el volante Con las dos manos César, no confío en ti Con las dos manos Ahí está ¿Para la derecha o derecha? Izquierda Ay, ¿para la izquierda? Ay, no, derecha, perdón Soy dislexico ¿Acá? Sí Vamos a hacer precauciones Y te vas a tener que ir hasta la orilla Ajá Hacerla Hasta la orilla Porque vas a dar vuelta a la No sé qué Vos, izquierda Ay, un policía No, pero no No la hice bien Tenía intermitentes Todavía Ok Tengo mucho miedo La vida Se estaba poniendo muy lenta Ya, date Te lo dije Estamos teniendo problemas, chicos Estamos perdidos No, no estamos perdidos Estamos en zona escolar Yo solo sé que parece que estoy tirando barrio Con esta posición Vamos tirando barrio Vámonos Allá va adelante nosotros Allá va adelante, ya llegamos Allá Ya llegamos No nos No nos alcanzamos No nos alcanzamos Mucha velocidad para nosotros Sí, andamos con una lentitud Que no soporta ni Dios padre Llegamos Llegamos con día Llegamos al fin Lo importante Lo importante Completito Llegamos al suelo Porque llegamos completo Completito ¿Por qué estamos haciendo un video? ¿Tú quieres esposarte con nosotros? No No podemos escapar de esto O sea, lo tenemos que tener hasta el día siguiente ¿Sí puedes aguantar? Quédate con nosotros Suéltame Te voy a esposar Te voy a esposar Te voy a esposar a tres Estás asustado aquí Bueno ¿Paris quieres esposarte? Parita también Con nosotros ¿Te esposas? Venga Te prometo que vamos a brincar en el picolín Pero eso fue una cara de... No, gracias Estoy enojado No me moleste ¡Un vampiro! ¡No! ¡Drácula! ¡No! ¡Me capturaron! Juanito ¡A mi papá! Dios, eso también se va a convertir en vampiro ¡Ey, Juanito! ¿Tú no eres Drácula? Tiene llena de Drácula Esa es una cara de transformación Sí, es una cara Él no tiene los dientes Pero le hizo la cara Ahí viene otra vez Capturaron a Asesia ¡Muy bien, papá! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡No! Estamos capturados ¡Mi chancla! ¡Mi baralla! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¿Y mi chancla? ¿Te descanso? Dios, eso te descanso ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La llama a la torre, oye! ¡Ahí va! ¡Vamos por la siguiente! ¿Dónde estás? ¡Vení, Juanito! ¿Cuál está otra? ¡Ven! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira las sandalias! ¡Ocupa las sandalias! ¡O así descalzo! ¡No puedo estar descalzo! ¡Mira! ¡Me cansé! ¡A ver! Mi corazón está acelerando mi color ¡¿Qué tenemos?! ¿De quién es esa chancla? Ocupo mi chancla ¿Qué la tienes? A ver ¿Fuera, tío César? ¿Así descalzo me quedo? Ok, vamos a cobrar fuera ¿Y la otra no te quedo? ¿Qué te acantamos? Vamos a ponerle las esposas a Juanito también Juanito, también te vamos a excusar No creo Trata de ir a máxima velocidad Ya entroquilas ¿Lo contabas con Isabel? ¿Y más? No, 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 no ¡La recuperé! ¿Qué pasa? Mi barache Mi barache No, acá está el otro Acá está el otro Juanito, acá está el otro No, 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 no Acá hay otro Acá hay otro Está persiguiendo al mismo ¡Isto ha caído la moneda! Se ha caído la moneda Se ha caído la moneda ¿Dónde quedó tu moneda? Ahora sigue la búsqueda de la moneda Ahí está Ahí está No se pueden, no están adentro de las reglas La última vez tuve una experiencia muy rara en un baño ¿Qué tuviste? Cuéntanos la experiencia rara Sus sucias, sus suciedades A mi de hecho me embarró sus suciedades ¿Quién agarró el papel y me lo aventó? No lo había visto en ese momento, rara, se cae muy tarde Espero que esta no sea una situación sin iria Por favor, aunque hagas esa cara de que no quieres dármela Aquí, en esta, en esta Tengo que ponérmelas Bueno, me voy a quedar sin guaraches también en este video Escosadas y sin guaraches Eso es algo que sucede todo el tiempo cuando alguien gusta guaraches en esta cama Pero oye, tengo ganas de ir al baño, créeme O sea, no es por jugar y por hacerte... Olvídate Entendí, yo te entiendo Pero sí, tengo ganas de ir al baño Vamos, tienes que acompañarme, lo siento Lo bueno que es de... Es olvidar Es rápido Sea lo que sea Pues vamos al baño Vamos Te abro la puerta, pásate Lo vemos ¿Estamos dentro del baño? No Mira, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me estoy haciendo del baño Me estoy haciendo del baño Me estoy haciendo del baño Es algo que... es algo que ella no sabe Que me estoy haciendo realmente del baño Desgraciado Fue una forma fácil de convencerte, César Yo sé que me funcionó Tienes que soportar ahora Tienes que soportar ahora Tienes que faltar Y no vas a hacer el bobo ¿No? ¿No voy a hacer el bobo? Pero tío César, sí Es que no nos dejas el del baño Tenemos por dos Va a ser muy rápido ¿No voy a durar mucho? No, va a ser muy rápido No, va a ser muy rápido Va a ser... Voy a tirar el... Eso, el... 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 Sí, el de dos Muy rápido ¿Quieres ponerle una alarma? Sí ¿Le ponemos una alarma? Sí ¿Le ponemos una alarma? De... ¿De cuánto? De... Un minuto ¿Un minuto? Ok, le vamos a poner esto ¿Quieres usar una alarma? Creo poder hacer el baño en un minuto Creo que sí Tienes que concentrarte Tengo que concentrarte Tengo que concentrarte Pero va a ser difícil Pues bueno, César Tienes que voltearte Golpeate No, ni modo que me queda así bien Ey, esto va a ser muy... Va a ser muy turbio, eh Esto va a ser muy raro Ya hago muchos sonidos cuando ando al baño Se escucha de la masacre La tracatera Las pistolas Protégeme, señor Con tu espíritu Pero bueno, me voy a tapar los oídos Y la nariz, por favor, también Voy a usar este método Para que todo salga bien Y no quedarme con un mal recuerdo de este momento Voy a dejar mis cosas Me voy a acomodar Y ya Me voy a voltear Y esto va a ser muy difícil, eh Porque literal la va a tener aquí al lado Ok Voy a tratar de aguantar Que estoy, no sé Una montaña cruza Ahí va, que se aguanta, ¿no? Tienes que aguantar Tienes que aguantar No, no es que tengo la nariz tapada Lo bueno es que no vuelve Imagínate si lo hiciera Estoy exagerando Ahí va ¿Por qué? ¿Qué momento? Si yo va a estudiar ¿El papel? Estos son mil momentos más, what the fuck ¿Qué está cerrado? Quise agarrar el papel y que se me fue la mano Lo perdón de la necesidad A mí también se me voy de esta patada Perdóname, pero te vas a tener que destapar un pedazo en la nariz Aguanta Listo, ya lo tengo Ok, si se amara, tengas que levantar Aguanta, darte, por favor Ahí voy Ahí va Cuando imaginé mi futuro Jamás imaginé así Ya ves que en la escuela te pueden afrontar ¿Dónde te ves en 20 años? Listo Jamás en la vida te imaginé que era en esta situación Lo bueno Que tengo una buena noticia Que sí, lo voy a limpiarme muy bien Listo Tengo que lavarme las manos ¿Vas a ir a fallar? Guácatelas, qué asco Es que el cupo moverte, perdóname la única mano Tengo que lavarme las manos Como solamente usé esta mano Pues solamente esta me lavarme Ah, mira qué conveniente Si yo tengo un de ninguna me quiero lavarme, ¿no? Oye, pero no muere tan feo, ¿eh? No, no, o sea, me voy a dedicar a... Ahorita muere a japon Antes de esto, hayan que no sean Que Dios no Ya terminé el asiento del bando Ahora Vamos a la siguiente actividad Vamos a ir Ok Esto, Cecia, es la siguiente actividad Lo que ves aquí ¿Qué opinas? Nos vamos a partir la Mauser, Cecia Yo creo que sí Muy probablemente nos partamos la Mauser Podemos salir con algo roto en esta actividad Puede salir con la muñeca, con el brazo O la pierna O la insistencia O la insistencia, así es Pero yo creo que va a salir bien, o sea Estoy positivo Hay que poner algo positivo en esta actividad No nos vamos a lastimar Vamos a tener que ser muy cautelosos Y medir nuestras velocidades Para mantenernos a un ritmo constante Igual Porque si uno va más rápido que el otro Eso significa constante Chavales, ya les regalé Entonces, esta actividad Ni modo, voy a darle Este mía Que pasas a la Karen A ver Vamos a darle bien espacio Para ver cómo nos sentimos A ver ¿Ustedes tú también? Va a salir bien difícil, eh Casi me arrancaba la muñeca ¿Verdad? ¿La ves? No, pero sí Andale Esto puede salir muy mal, eh Esto va a salir muy mal Va a salir muy mal Pero ustedes disfruten Compran unas palomitas Lo que hacemos por ustedes Lo que hacemos por ustedes Si nos callamos, pues disfrútenlo ¿Vamos a darle? Dale Vamos No se puede lograr, amigo Está bien difícil Esto es demasiado doloroso Pero mira Tú tienes que soltarte una mano Sí, así como lo hicimos Así como lo hicimos Sí se puede Ahí va Ok, vamos para allá Vamos, sí, sí Vamos, sí Dale, dale, dale Tenemos todos los brazos marcados de las esposas Estamos sufriendo, vean Vean esto O sea, ya mi brazo ya se va a empezar a inflamar Y vean las manos de César Acá trae un rasguñón todo colorado Vean Amigos, esto no es como yo lo había imaginado, eh No No, 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 o sea, está difícil Es que también es como lo habías imaginado, César Yo lo imaginaba bonito, un paseo acá De que íbamos a ir felices los dos Con esta vista Pero no, estamos sufriendo Estamos sufriendo totalmente Yo creo que hay que regresarnos ahora Porque ya casi llegamos a la salida Tenemos que regresarnos Ok Vamos a regresar para la siguiente actividad Amigos, pues ya estamos en la siguiente actividad Miren nomás lo que es Es este gran bote Esto es fácil Este es un bote solamente Bueno, esta no es la acción central Se equivoqué La acción va a ser para dar un paseo en el bote Y para eso nos vamos a robar una vez más Que acabo, saben que no es nuestra especialidad Andar robando cosas Nos vamos a llevar el bote Para ver un lindo atardecer Entonces vamos a robarnos el bote de los Juchillars Vamos a robarnos ¡Adiósitos! Esto es una acción un poco difícil Un poco complicada Algo es complicada Así que si caemos al lago Pues tocaba baño Tocaba baño Si no Pues qué bendición, ¿no? Se logró Lo logramos Se logró Vamos arriba Ahora Desamarrarlo Deja tú eso ¿Quién lo va a manejar? Tú no sabes manejarlo No, yo no sé manejarlo Yo tampoco sé manejarlo Pero bueno Vamos a aprender a manejar el bote de Juchillars Vamos a hacerlo Listo Vamos a prenderlo A ver Ahí Ahora prende Listo Ahora sí Lo logramos Y hacia adelante Y ya vamos a la salga Con cuidado aquí Espacito porque hay algas Pero mueven eso Tienes que moverla despacito Quedé con la boca abierta de... ¿Cómo se sintió? No, 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 no Para atrás Date de reversa Porque vas a la salga Casi pasaba algo feo Sí Creo que no eres apto Para manejar un bote aún No Ya más o menos, amigo Ya les sé Ya me enseñé un poquito Me dieron unas clases Epa Epa Epa, epa, epa ¿Dónde estás, policíaco? Vámonos Estoy listo para darte una vuelta Por las playas de Mazatlán Vámonos O sea, no cualquier playa Las de Mazatlán Que a cabo no estamos en Miami Que también tiene unas playas Bien fremonas Casi olvido que estoy esposada Con esa buena vista Qué bonito se ve Esta actividad Está... Ha sido la mejor actividad Creo yo La menos dolorosa La de... El desayuno y esta Sí Pero esta causa dolores de cabeza No sé si estoy confiando en mi vida En una buena persona Porque puede salirnos aquí un cocodrilo Y nosotros Quedar en medio de la nada ¿Será que aquí hay cocodrilo? Dicen que no Pero yo el otro día vi movimientos muy extraños En frente del lago A ver, Ceci Si quieres tú dale Porque ya se está durmiendo aquí la Ceci Yo me estoy durmiendo A ver... Ahora voy a confiar mi vida en ti Solamente que aquí vamos a estar más chuecos A ver... Eso sí es peligroso Ese es peligroso Estás confiando tu vida En una persona que solamente tiene básicamente una mano Y cero conocimiento de cómo manejar un barco La última vez que me subí a este barco También lo robé Y... Succedieron unas cuantas cosas Eh... Como por ejemplo Quedarme varada Más o menos una hora Sin poder llegar a ningún lado O sea... Se descargó Ah, no sabía manejarlo No, no sabía manejarlo Entonces... Sucedieron... Estábamos dando vueltas Como justamente Estábamos dando vueltas Justamente porque estábamos dando vueltas Porque me encanta dar vueltas policíacas Amigos, vamos a disfrutar de este paseito Y ahorita regresamos Amigos, pues ya está atardeciendo Bueno, ya está oscureciendo como pueden ver Estamos aquí disfrutando Bueno, queríamos disfrutar el atardecer Queríamos disfrutar el atardecer Pero el clima dijo No, mi cielo No, no se va a permitir el día de hoy Vean nomás cómo está el cielo de negro Pero se ve muy bonito, me gusta Y aparte el clima... O sea... El clima está increíble Increíble Hace muchísimo frío Pero como no van a ir a atardecer No vale la pena Aguantar Así que ya vámonos, ¿no? La conductora estrella Los va a llevar a casa Estacionarme no sé Pero lo voy a intentar Lo vas a intentar ¡Vas a la izquierda! ¡Vas a la izquierda! ¿Cuál es la izquierda? Esta De reversa mejor Vamos a llegar de reversa a la casa Amigos, eso está fracasando como capitana de barco Capitana de barco Capitana de barco estoy Capitana de barco estoy Capitana de barco estoy No Cambio los papeles A ver... Cambiamos Estamos en problemas, amigos Estamos en... Serios problemas Serios problemas Podemos chocar Estuvimos a punto de chocar No, no dejaste la chocada Se nos puede quedar atorado el motor en la salga ¿Te imaginas cómo hubieran reaccionado Paniki? Juan nos mata definitivamente Nos mata Ok, vamos hacia la casa, ¿no? No podemos irnos a casa Estamos atorados en las salgas ¡Listo! ¡Se logró! ¡Vamos con vida! Lo importante es que ya te sigue con vida El bote Lo que sea que sea esto A ver, allá nos están esperando los chicos Ella está aquí Ella está aquí Lo tomamos prestado, disculpa Atrapado Ya no podemos escondernos ante esto ¿Qué metió? Le va a decir a Juan Juan Ahí está Juan, ya lo vi Pero ya está conmigo Mira tu máquina Marimos camones Mamá Tengo miedo Me está diciendo Me está diciendo Me está diciendo Me está riendo Ahí viene ¿A quién se lo pidieron? Yo no fui Fuerzas Ay La batiseñal Pero llegamos a salvo, lo importante Mira qué bonito nos estacionamos Sí, sí, demasiado Eres una vergüenza para la naturaleza Con estilo y todo Amigos, vamos a amarrar el bote Y ahorita seguimos grabando Vamos a hacer un corte Bueno amigos, ustedes se preguntarán ¿Qué estamos haciendo nuevamente en el baño? Quisiera que fuera para teletransportarnos a un mejor lugar pero No 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 ¿Qué se viene Césia? Cuéntale Se viene concientes Se viene concientes No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Pero jamás puestos, vamos a tratar de que salga lo mejor posible, nos van a instalarme, entonces ahí va un punto para nosotros, me da un punto a favor, entonces hay que darle, yo me voy a bañar con el short, me voy a quitar la camisa, me lo dejo, me lo dejo, es una técnica de que salga el agua con el piecito, ya casi no, ya le falta poquito, a mi me gustan las temperaturas así como para calentar pollos, no, a mi no me gusta estar caliente, así que te salga el humo del mar, te va a tocarse o cortar, te va a tocarse o cortar, esto no me gusta, que tal, que está bien calientita la verdad, que tal, ah, está bien calientita, está bien calientita, ahora me suelta a mi, se toca la playera, pero a ver, otra vez está, esa maniobra que tenemos que hacer aquí, hola, yo voy a agarrar que la huella ya no va, voy a va, ay, por qué te acordaste de la camiseta cuando yo ya me había metido a bañar, no sé, por qué, no manches esa, balismo chulo, balismo chulo, está lastimando hecha, ahí va la cosa, ya, ya, no se puede amigo, no estoy llorando, tú cómo está, Vean nomas, me estaba remangando la piel El cuero Ya sin cuero, amigo Sigo yo, mata No suelo usar esta temperatura Yo de agua A ver ¿Qué más te ocupamos? Este sabor es para la carita Ok, ahora vamos a usar este para la perita Este es para la cuerpe Ok, facial Nunca me he hecho un jabón así para la perita Siempre uso lo de barra y también Me lo he hecho un patado de hueco El jabón que usan para el fundillo Se usa para todo, es multiuso También la toalla Si o no, hombre Si te ha dicho este video, confíenme en los comentarios Para que vean Este jabón está bien raro Es de banana Es de plátano Si quieren saber Para que huele, mi cabeza huele a A banana A banana Ese es un un cepillo para Para miliciarme la cabella Ah, guau Se está viendo aquí, no siento para acá Para acá, papá Que no quede la cabeza Para que no quede, vaya, que no, que no Que no quede, vaya Quachiu Una talladita Importante ¿Qué es rico? A banana Gracias ¿Estás listo? Pues ya está haciendo frío, ¿eh? ¿Ya qué? Cuidado, porque no te voy a reparar ahí No tengo otra opción Ok, aquí está tu toalla Esta es la mía Estamos en el momento de la... De la secación De la secación De la secación, gente Ay, ya está haciendo frío Se siente fresco Ok, sigue ahora la cambiación Tu primero cámbete Decido cambiarme primero Sí, decígete Sí, decígete Está bueno, marido Yo voy a la guerra Yo voy a la guerra por un momento, por un tiempo Lo que te esperas Dale, vale Dale, hagáis Vamos, dale Estamos en el posado todavía Y mojados ¿Qué? No es lo que parece No es lo que parece No es lo que parece No es como lo que me regañaste en aquel video No, juro Algo anda mal ¿Cómo se van a poner a Dios? Es lo que ahorita estábamos viendo Con mucho cuidado Porque nos podemos estimar Ya estoy durando como que mucho tiempo aquí en la guerra Aprovecha Adiós Bye, bye Pues yo aquí Sufriendo con el clima Con el frío de la casa Vamos, Secia Tú puedes Aquí te espero ¿Qué es lo que llevas puesto, Secia? Hasta el momento Nada Apenas estoy quitando la ropa empapada, Dios mío La verdad ya tengo sueño, gente Nos levantamos Como ustedes saben, muy temprano Y tenemos que Que ver cómo es lo que va a ir esta noche Si vamos a poder dormir a gusto O no Porque la cama Es complicada No se está a gusto Secia ¿Tú cómo quieres que vayamos a dormir esta noche? ¿Cómo voy a dormir contigo, Secia? Es raro No, yo hablo de la esposa Pues por esto, ¿es raro? Es raro, bueno, sí Raro Incómodo Difícil ¿Y lo voy yo más? Cansado ¿Cómo? Yo no sé si tú te mueves mucho No, no me muevo mucho No me muevo mucho ni ronco Todo bien con eso Yo con que tengo una almohada Pero yo soy feliz ¿Cómo vas, Secia? Ya te pime ¿Ya te pime? Por fin Mira La pijama fresca Lista Lista para partirte tu mouse Ok, sigo yo Gente Pues bueno Ya tengo que cambiarme a mí Lo voy a hacer Rápido Fácil Para ya dormir Porque ya la verdad Ver mis ojos Rojos También porque me caigo jabón Pero son de que ya tengo sueño también Si se preguntan ¿Por qué me pongo ropa como tipo sport? Es que me levanto muy temprano a hacer ejercicio A las 7 de la mañana Bueno, más bien 6 y media Debo estar activo Para ir a hacer ejercicio Y darlo todo Listo Es complicado Es complicado la verdad A ver, Secia Yo creo que aquí voy a ocupar todo yo otra vez Ocupo Se escuchó muy raro Ocupo meterme Ocupo meterme Este Ya sabes por dónde Por este bollo El hoyo de aquí Vean como se siente muy mal pensada, eh No, no, no Su meta está cochinita Ustedes me hicieron así Pero estos son términos que entiendo Hay algunos que no entiendo todavía Bueno Es el hoyo de la esposa Estoy diciendo específico A ver Pero bueno, a ver Yo me adelanté, creo Creo que ni siquiera se puso la camiseta por el hoyo que era No, y aparte me la puse en el revés, eh Así Mete la mano Ahí está Ahí está Y ya, luego Esta es muy fácil porque esta es la delgadita ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Nos equivocamos de hoyo No, no manda Esto de andar metiendo cosas no es lo mío No sirve para estar metiendo cosas No es lo mío No, parece que ahora sí está bien A ver A ver si Ya somos expertos Latino al hoyo Ya estamos listos, estamos frescos Vamos a dormir Vamos Ya llegamos al cuarto Y es un cuarto diferente Es el mío Este cuchitril me parece muy familiar Y usted seguramente también Es un cuarto bien ordenadito Mírenlo, mírenlo Yo sé esas maletas que traí dos días No, a quién quieres engañarse, Estás Esos maletas no es Sabemos que lo limpiaste O debe de ponerla Y no te gustaría grabar No voy a decir nada Pero bueno ¿Qué opinas del cuarto? Si aquí vamos a dormir Bien Bueno, cerremos la puerta Cerremos la puerta cerrada ¿Y si me piden el divorcio? No, o sea Aquí está la evidencia En nuestra cámara Venga esta cámara lista ya Y en él Eso es en el jondillo No me piden el divorcio, por favor Este A ver Estás de cuenta que es mi hijo Le cambié los pañales El tóxico Bueno, a ver ¿Qué parte tú duermes? Derecho o izquierdo Mira A menos que duerma boca abajo Podría dormir en la espierta O sea, ¿cómo que voy acá abajo? O sea, ¿tú duermes así? No César ¿Cómo voy a dormir de aquel lado Si estamos desposados? Ah O sea, tendría que dormir boca abajo Es que como La costumbre, la costumbre Estoy más dormido que despierto Ya O sea, tú tendrías que dormir de aquel lado Bueno Y yo tendría que dormir de este lado Yo ya me voy a tirar Porque gente Ya hace sueño Ya toca dormir, hombre Parece irreal Pero de verdad Pues A ver Vamos a despedir esto Ese ejercicio que hice en la mañana Ya empiezo a sentirlo en mis piernas Y yo ya quiero pegar un buen mimidón A ver, ten Te comparto poquita O sea, ¿qué? Está re bien esta casa ¿Está re bien? El peluchito este va para acá Te voy a enseñar a usar una copija Ay, ya necesitaba cama Ay, mis piernas Wow La verdad que relajación No puedo creer que me hiciste hacer ejercicio después de siete meses sin hacer ejercicio No, pero Ceci aguantó, ¿eh? Lo aguantaste bien Yo pensé que no ibas a soportar Porque me quedaba un gramito de dignidad Pero ahora ya no me queda nada Me lo gasté Está vacío Mañana a las siete de la mañana No Ya, 24 horas ya Ya, ya, por favor Pero de hecho lo vamos a terminar como es ahora Se cumple las 24 horas Las 24 horas Será la hora exacta para liberarme de ti Así o que llegue Así o de verdad Que sean las siete y media Vamos a dormir, gente Vamos a callarnos a los dico Y concentrarnos en la mimisión En la mimisión Pues bueno, amigos Ya vamos a dormir Así que nos vemos el día de mañana Good night Apaga la luz Que no se atorvide, por favor Adiós Good night Buenas noches Bye Bye ¡Hola! ¡La luz! ¡No más! ¡Pues listo amigos! ¡Ya amaneció! ¡Ahora toca ir al alguien otra vez. ¡No, no, no! ¡Ya, desáltame! A ver, vamos a bajar la ventana para que vente. Creo que ni siquiera amaneció, yo sé. Ahí está, de día, gente. Así que pues hemos cumplido, se ha cumplido la misión. Se logró, decía, lo logramos, lo logramos. Se metió un pecho en la llave. Ahí está la grandiosa, sagrada llave tan pequeñita. Está malvado. ¡Ah! Está libre. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo culparlo más! ¡Ah! ¡Ahorita es que no es la verdad! ¡Tiene narta! ¡Y se marchó! ¡Ya! No quiero que la vuelva a pasar, las voy a tirar a la basura ahorita porque es capaz de volverme a esposar. ¿Vas a soñar con las esposas? No, 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 no. Madre, bueno, tiesa toda la noche a decir, me duele, me duele, aquí me duele. ¿Te duele el hombre? No, pues, el niño de la esposa. Yo sí lo mismo. No, se lo hizo. Yo caí en el nido y rompó. Pero, ¿qué hacía? Mira, tiesa toda la noche. Pero cumplimos, se cumplió. Se logró, gente. Se logró. Descansa, Secio. Que descanse. Buenas noches. Probablemente se se ha fictado un mal, pero bueno. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su bonito like, su bonito comentario. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Chico. 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 Chico.